¿Qué significa el Comité Cívico? ¿A quién se representa? ¿Cómo se lo elige a este señor Luis Fernando Camacho? ¿No es cierto? ¿Cuál es en realidad el juego político y a quién representa, querido doctor? Bueno, primero yo creo que la sociedad nos va a entender cómo se debe elegir. Eso hay que explicar. Las organizaciones sociales están ya plasmadas en la Constitución Política del Estado y que forman parte incluso de las estrategias de gobierno, solo que eso no se está materializando. Las organizaciones sociales, como ser un comité cívico, deben gozar de democracia popular. Es decir, si algún comité cívico quiere elegir a su autoridad, de acuerdo a la Constitución y al régimen electoral, debe llamarse a una elección popular. En la paz, digamos, yo quiero ser presidente del comité cívico. Tengo otros candidatos, se llaman elecciones, participa el órgano electoral, regula, fiscaliza el acto electoral. Entonces, yo tengo legitimidad porque, en mérito del artículo 1 de la Constitución Política del Estado, yo soy parte de la votación legítima que el pueblo me está dando, por lo tanto, yo he sido parte de esa democracia popular. Pero si yo lo salgo de esa democracia popular, yo me pregunto, ¿tendré legitimidad? Por supuesto que no. Doctor Gutiérrez, ¿uno es candidato para ser parte de o presidente del comité cívico pro la paz a través de las juntas vecinales? ¿A través de qué? A través de las juntas, pero eso es democracia derivada. Las democracias derivadas no funcionan. Cuando son colectivos grandes, la teoría constitucional establece democracia popular. Es el pueblo que debe elegir a sus líderes transitorios. Ya, ¿y si son varios? Claro, si son varios también. Ahora, son colectivos grandes. Nadie puede decir, yo he sido elegido por dos, tres organizaciones y me arrogo los intereses de un colectivo tan grande. No. La Constitución dice que debe haber democracia popular para ser elegido representante de un colectivo grande. En resumen, en este momento estamos teniendo comités cívicos inconstitucionales. Ah, son inconstitucionales. Claro, son cualquier teoría constitucional moderna de los estados sociales de derecho. Yo os puedo citar infinidad de libros donde nos van a llegar a concluir de que estas organizaciones ameritan de que estos dirigentes sean elegidos bajo democracia y bajo las urnas de forma universal. Por eso somos, pues, un estado social democrático de derecho, no somos estado de derecho. O siguen hablando de estado de derecho. Ya no estamos en un estado de derecho, estamos en un estado social democrático de derecho, plurinacional, comunitario, lo que quieran aumentarle. Pero estamos en esa escuela y bajo los parámetros de esa escuela es que debemos meternos el chip y analizar la coyuntura actual. La prospectiva, que es parte del análisis político estratégico, va variando en Bolivia. Antes de la combinatoria de las 48 horas, la prospectiva y el pensamiento de todos era distinto. Durante las 48 horas va cambiando. Ahora, yo no sé, a partir de mañana, los partidos comprometidos en estos conflictos, no sé qué estrategia van a mostrar. Porque realmente nosotros vemos un representante que no tiene legitimidad, como el señor Camacho, donde hizo mucha bulla, mucha propaganda para lanzar una, digamos, una alternativa a las 48 horas de decir, ¿qué va a pasar si no vas a denunciar al presidente? Realmente, wow, todos atentos, mirando la televisión como un final de campeonato de mundial. Y resulta que nadie ha entrado al partido. Y pasó las 48 horas y nos caemos de espaldas todos con ese mensaje que realmente, bueno, deplorable, ¿no? Deplorable, ¿no? Deplorable, ¿no? Deplorable por la...